en aquel tiempo dijo el señor hay de vosotros fariseos que pagáis el diermo de la hierbabuena de la ruda y de toda clase de legumbres mientras pasáis por alto el derecho y el amor de dios esto habría que practicar sin descuidar aquello hay de vosotros fariseos que os encantan los haciendos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle hay de vosotros que sois como tumba sin señal que la gente pisa sin saberlo un jurista intervino y le dijo maestro diciendo eso nos ofendes también a nosotros jesús replicó hay de vosotros también juristas que abrumáis a la gente con cargas insoportables mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo palabra del señor de nuevo una invectiva un ataque de jesús contra los fariseos los buenos oficiales de su época una crítica que entonces aquellos entendían perfectamente y que quizá nosotros hoy podemos entender mal quiénes eran los fariseos los que cumplían o intentaban cumplir porque no sé si muchos lo conseguirían los cientos de preceptos legales que establecía entonces la ley judía hoy también establece muchos pero no tantos unos preceptos que ponían al mismo nivel por ejemplo no ayudar al padre o a la madre que no comer determinada por ejemplo no comer sangre de animal que había sido sacrificado en determinadas condiciones o no mezclar la leche con la carne cuando procedían del mismo animal bien serán prescripciones culinarias más o menos higiénicas pero no tienen la misma categoría que no tratar bien a tus padres y de hecho jesús cuando les critica no está diciendo vosotros fariseos que cumplís el mandamiento de ayudar a vuestros padres o de defender la vida está diciendo que se contentan porque está pagando el diezmo de el consumo de unas determinadas verduras y especias lamenta el comino por tanto no no está diciendo que incluso eso dice que hay que hacerlo también pero no está diciendo no le está reprochando que están cumpliendo bien unas obligaciones que son importantísimas mientras que los fariseos de hoy serían aquellos que se sienten superiores a los demás porque hacen el cumplimiento de esas normas morales no ya las normas morales judías que para los católicos fueron derogadas inmediatamente después gracias sobre todo a la labor de san pablo sino a incluso las normas morales que vienen en los diez mandamientos e incluso las que se desprenden de la imitación de cristo es decir hoy el fariseo el fariseo católico sería el duro de corazón que porque cumple lo que tiene que cumplir se siente superior a los demás yo creo que es este sentimiento de superioridad el que se convierte en un terrible pecado y contra el cual nos advierte jesús pero eso no significa que no tengamos que cumplir esas normas es decir si para no tener el el sentimiento de superioridad lo que tenemos que hacer es dejar de cumplir las normas estamos evitando un pecado y cometiendo a la vez otro como si la única alternativa que se nos diera fuera ser un maltratador por ejemplo o ser un soberbio ser un ladrón o ser un soberbio ser un mal hijo o ser un soberbio hombre pues yo creo que tiene que haber otras alternativas las alternativas tienen que ser no ser un ladrón ser un buen hijo no ser un criminal y ser humilde esa es la alternativa es decir no podemos rechazar el fariseísmo que hay que rechazarlo pero planteando como planteando como única vía para no ser fariseo el de incumplir los mandamientos es muy interesante que también jesús se mete con los juristas los juristas dice les dice a ellos que están poniendo cargas insoportables en la espalda de la gente pero que ellos no mueven un dedo hay que evitar poner cargas insoportables en la espalda de nadie y hay además que intentar practicarlas uno mismo que es lo que ha sucedido hoy no estamos ante un problema de cargas insoportables o por lo menos más insoportables o más duras de las que tenían nuestros mayores al contrario lo que estamos viendo es que se ha producido una relajación en las cargas es decir que nos están diciendo que esto no es pecado que esto lo puedes hacer o que en función de tus circunstancias esto no pasa nada y eso lo están haciendo aquellos que también lo se lo aplican a sí mismos es decir es justo lo contrario de lo que está diciendo jesús cargas insoportables en la espalda de la gente ninguna pero eso no significa que tengamos que decir lo mismo que he comentado antes sobre los fariseos no significa que para huir del fariseísmo tengamos que convertirnos en criminales no significa que para evitar cargas insoportables tengamos que decir que todo vale o que los únicos pecados que hoy existen son los pecados con respecto a la ecología por ejemplo es que estaríamos saliendo de un extremo que hay que evidentemente salir de él pero para meternos en otro que puede ser igual o incluso peor todavía si la solución contra el fariseísmo no es convertirte en criminal sino hacer el bien y ser humilde la solución contra un rigorismo que sería un rigorismo de corte jansenista seguramente bueno pues la solución contra ese rigorismo es volver a lo que nos dice jesús en el evangelio a la tradición de la iglesia que considera los diez mandamientos de moisés como mandamientos inexcusables y después a presentar la caridad como nuestro modelo como nuestro ideal que tenemos que hacer todo lo posible por cumplir es decir los mínimos no nos los podemos saltar y tenemos que aspirar intentar llegar a los máximos y esto no solamente para el otro sino para uno mismo empezando por uno mismo que ahí es donde nos damos cuenta de los de los pecadores que somos ahora bien incluso si lo consiguiéramos que nadie lo consigue del todo y por tanto todo el mundo tiene que ir a confesarse con frecuencia pero incluso si lo consiguiéramos no deberíamos de juzgar a las personas no tenemos que juzgar a las personas pero si debemos juzgar lo que hacen las personas yo no puedo yo no soy quien para entrar en la conciencia de una persona concreta pero si esa persona ha pegado a su padre si puedo decir eso está mal si esa persona ha robado si puedo y debo decir eso está mal o si no se trata de juzgar la persona que trata de juzgar lo que hace la persona y lo mismo aplicárselo a uno por lo tanto la mejor huida del fariseísmo ser santo es decir hacer el bien y ser humilde la mejor huida para no echar cargas pesadas en las espaldas de los demás pues volver al santo evangelio y a la tradición de la iglesia que es bastante equilibrada y además aplicárselo a uno mismo que así sea